Jornada histórica la de este viernes después de que el Parlamento haya aprobado finalmente la independencia de Cataluña y el Senado haya actuado en consecuencia aplicando el 155 de la Constitución que interviene la autonomía catalana. El IBEX 35 se ha dejado llevar por la crisis política como no podía ser de otra manera y ha caído un 1,45% perdiendo así los 10.200 puntos. Ha sido el peor índice de Europa. Además el selectivo ha estado muy pendiente de los resultados del tercer trimestre que también han marcado la jornada. Por ejemplo IAG ha sido el peor valor del selectivo tras rendir cuentas con el mercado y se ha dejado un 6%. En la parte baja de la tabla también le han acompañado otros valores como Banco Sabadell que está muy fuerte expuesto a la situación de Cataluña. Se ha dejado un 4,85%. Le ha seguido Melia Hotel y también BBVA que se ha dejado un 2,6% después de presentar unas ganancias de 3.500 millones de euros en los nueve primeros meses del año lo que representa un 23% más. En el lado de las ganancias muy pocos valores han terminado la sesión en positivo. Han sido por ejemplo Grifols que ha avanzado un 0,7% Viscofan que ha cerrado con un alza del 0,6% Acciona, Repsol y Enagás. Esto es todo. Seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra en las próximas horas en Cataluña. Gracias. 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 Gracias.